Clic, muy bien Clic, muy bien Tus manos se pegarán a tu cuerpo, corazón Clic, muy bien Clic, bien, cuando veas que te va viendo así bonito Y le das clic, si Muy bien Muy bien Cambia de dirección, corazón Bien, perfecto Y le das tan curiosos Gracias por ver el video ¡Gracias por ver este video!